Hola, ¿cómo están? En este videotutorial vamos a ver cómo se realiza una presentación en H5P, presentación de curso o course presentation, un tipo de presentación interactiva que es más completa y un poquito más compleja también que otros recursos H5P porque permite integrar en un mismo recurso láminas, diapositivas que van a tener texto, imagen, audiovisual y también actividades interactivas intercaladas. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos comenzar a agregar estas presentaciones interactivas. Vamos a activar edición, añadir una actividad o un recurso, H5P como siempre y bueno, acá vamos a colocar el título. El título lo voy a tomar de aquí de un guión que tengo preparado porque esta es una actividad un poquito más compleja que va a tener, bueno, 7 láminas en principio. Así que bueno, voy a colocar acá el título y para cada una de las láminas yo ya tengo como preparado el contenido, lo cual va a facilitar mucho y recomiendo que ustedes también hagan un guión de este tipo. Bien, comencé acá por el título, vamos al banco de contenido que se va a abrir en una nueva ventana. Voy a elegir añadir, voy a buscar course presentation, presentación de curso y aquí voy a colocar el título nuevamente. Ya lo tengo y como ven lo que tenemos es un espacio en blanco, una primera diapositiva. Este contenido se organiza en forma de diapositivas que van a irse pasando de forma secuencial o también pueden estar vinculadas, hipervinculadas entre sí. Y bueno, vamos a comenzar con la lámina en blanco. Si quiero más láminas, puedo agregar aquí con este botón, agregar nueva diapositiva. Puedo agregar todas las que quiera, dos, tres, cuatro, cinco. Puedo eliminar diapositivas, lo cual me va a preguntar si estoy segura para no borrar por error algo que no quiera borrar. También se pueden cambiar de lugar. En fin, esta parte es muy intuitiva de manejar. Depende de dónde esté situado, también esta barra azul me va a indicar dónde estoy. Bueno, estoy en la lámina 1, es mi portada. En esta portada voy a comenzar colocando un simple título, que es el título de este recurso, que voy a seleccionar que tenga un estilo de párrafo encabezado o heading. Lo voy a centrar, le voy a poner negrita. Negrita, también voy a cambiarlo de color a un gris para que, bueno, cambie un poquito la tonalidad. Y con clic en hecho, me va a quedar el título ubicado en el medio de mi portada. Y bueno, como quiero agregarle un poco de color, un poco más de gracia, lo que voy a hacer es ponerle un fondo de diapositiva, que es esta opción que tenemos aquí debajo. Voy a hacer clic en fondo de diapositiva. Voy a elegir un fondo, no como plantilla, que se aplica a todas mis diapositivas. Por ahora no quiero esto, aunque podría ser práctico, pero no es mi intención en este momento, sino que solo para esta diapositiva voy a elegir un fondo de imagen. También podría elegir un color de relleno, pero voy a elegir un fondo de imagen. Lo voy a agregar subiéndolo desde mi computadora. Es una imagen que tiene que tener idealmente el tamaño, las dimensiones, o por lo menos la proporción, el ratio de anchura-altura, 2 por 1, para evitar su estiramiento. Esto lo explica acá. Así que bueno, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que de otra forma si no se va a estirar o se va a deformar de una forma que no queremos. En fin, lo que ocurrió acá es que este texto queda un poco perdido por lo colorida que es la imagen. Podemos cambiarlo de lugar para situarlo en una zona donde la imagen no interfiera tanto. O también, y es lo que voy a mostrarles, voy a ir a editar y tengo la opción de cambiar la opacidad del fondo de este texto. La voy a pasar a 60. Clic en hecho. Y se genera un espacio como traslúcido, digamos, que no importa dónde lo coloque, el texto siempre va a ser legible, bastante legible. Quiero agregar además una imagen más para que tengamos de compañía a nuestra anfitriona habitual en estas presentaciones, como han visto hasta ahora, que es Barauda, un personaje garífuna. Voy a hacer clic en agregar y voy a traer desde mi disco duro esta imagen. Es una imagen que tiene fondo transparente, una imagen .png, que creo que va a quedar muy bien en combinación con el fondo. Voy a ponerle un texto alternativo. Esto es bien importante. Barauda sonriendo. Podría desarrollar un poquito más el texto, pero bueno, por ahora lo voy a dejar así. Clic en hecho y voy a situar acá adelante a Barauda. Voy a agrandar un poco esta imagen. También voy a agrandar la cajita de texto para enmarcarla a ella como en una especie de ventanita. Como ven, Barauda está adelante y el texto está detrás. Además, esto se puede modificar con estos controles de enviar atrás o traer al frente. Así que no importa la cantidad de imágenes que ustedes pongan acá, ustedes pueden controlar la visibilidad, la posición, qué imagen está detrás de otra, etc. Lo cual es muy útil para crear sobre todo narrativas y traer múltiples imágenes a modo de collage. Lo cual es muy lindo para crear este tipo de recursos. La siguiente lámina voy a hacerla bastante similar a esta. Voy a reutilizar aspectos de esta lámina, pero cambiándola un poquito para seguir cierta narrativa. Esto ya lo tengo previsto en mi guión. Así que voy a clonar esta diapositiva con el fin de reutilizar el fondo y algunas otras cosas. Voy a empezar cambiando el texto por el texto que tengo para la lámina 2. Son unas palabras que nos está diciendo Barauda, que las voy a copiar. Voy a hacer doble clic sobre la cajita de texto y como ven se abre. Y yo ya puedo pegar aquí el texto y modificarlo. Voy a cambiarlo para texto normal. Voy a quitarle la negrita. Voy a incrementar un poquito la proporción. Y con esto voy a hacer clic en hecho. Y aquí está el texto. Voy a subir un poquito. Le voy a cambiar un poquito las dimensiones. Todos esos pequeños detalles ustedes los pueden ir regulando como quieran, como necesiten. Otra cosa que voy a hacer es cambiar esta imagen de Barauda. Voy a eliminar esta y voy a agregar otra. Me pregunta si realmente quiero eliminar este elemento. Le voy a dar OK. Y aquí en el ícono imagen voy a seleccionar otra imagen. Bastante parecida. También con un fondo transparente. Voy a agregarle texto alternativo. Y bueno, tenemos una variación de la anterior para que no queden tan iguales. Y para que se vaya generando, como les decía, una especie de narrativa, de diálogo. En fin, como ven, nos da un poco esa sensación de que el personaje está hablando. Lo cual me parece que genera esta cuestión narrativa que está muy buena. Bueno, la siguiente lámina diapositiva está en blanco. No voy a clonar. Voy a hacer una nueva porque tengo otros planes. Que tiene que ver con, bueno, agregar un texto introductorio a la cultura y al pueblo garífuna. Voy a empezar simplemente con un texto. Este texto lo voy a pegar aquí en esta lámina. Voy a quedarme con estas ideas. Este, ideas. Y como son, en cierta manera, un conjunto de ideas, como un punteo, voy a utilizar viñetas. También podría utilizar lista numerada. Voy a utilizar viñetas. En este caso, un poquitito más grande también. Voy a hacer clic en... Ah, voy a ponerle un poco de opacidad a este fondo. Al fondo de este texto. Que lo voy a necesitar como para que no tenga el mismo problema que tuve hoy. De que el fondo que le voy a poner a continuación quede demasiado... Interrumpa, de algún modo, la lectura, ¿no? Bueno, voy a agregarle un fondo a esta diapositiva. Solo a esta diapositiva. Voy a seleccionar ese fondo. Lo voy a subir. Y bueno, como ven, es un fondo bastante colorido. Pero como la caja de texto tenía una cierta opacidad, no se interrumpe. No, no. La lectura, la legibilidad, no queda interrumpida. Bueno. Quisiera agregarle a este texto la fuente de donde yo tomé esta información. Que me parece importante que se tenga. Así que voy a modificar nuevamente. Voy a venir aquí y voy a pegar la información que tiene que ver con la fuente. Y lo que voy a hacer es crear a partir de este enlace que tengo acá. Este hipervínculo que no está activo, está simplemente en texto plano. Voy a crear un hipervínculo al título de esta obra de referencia que estoy tomando como fuente. Voy a seleccionar el texto que quiero hipervincular. Y haciendo clic en Link, que es el icono este de cadenita, voy a pegar la dirección web. Voy a darle OK y se generó un enlace, un hipervínculo, que es otra forma de presentar la información que es muy importante. Muchas veces queremos que las personas consulten otros recursos de información fuera de H5P, de Moodle, que están abiertos, disponibles en la web. Y esta es la forma, a través de un hipervínculo. Hago clic en Hecho. Y bueno, acá se marca con otro color que esto es un hipervínculo. Bien, ya tengo tres láminas. Esta lámina la voy a duplicar. ¿Por qué? Porque la siguiente también va a ser de contenido sobre explicación sobre la cultura del pueblo garífuna. Así que bueno, voy a clonar esta diapositiva para reutilizarla, para reaprovecharla. Y voy a traer algunas cuestiones que tienen que ver con problemas y luchas de los pueblos garífunas. Voy a hacer doble clic y voy a modificar esto, que como ven es una copia de la anterior. No me genera ningún inconveniente porque estoy editando una copia, ¿no? Voy a hacer también una, en este caso, una lista numerada. Voy a darle clic a Hecho. Y me gustaría agregar un texto adicional aquí. Y quizás lo voy a hacer en una segunda columna. Así que lo que voy a hacer es modificar un poco el tamaño de este panel para que me permita agregar un segundo panel de texto. Lo voy a hacer duplicando este panel. Como ven, puedo... Haciendo clic en copiar y luego clic en pegar. Cualquier elemento que yo tenga puede ser de esa forma copiado, duplicado, ahorrándome un poquito de trabajo también, ¿no? Sobre todo si quiero algo con un formato como parecido. Voy a traer la información que yo quiero colocar aquí, en esta segunda columna. La tengo en mi guión. Y voy a hacer doble clic, como siempre. Voy a traer la información que en este caso necesito. Quiero que esto sea un poquito más grande. Vamos a agrandarlo un poquito. Y también voy a crear un hiperenlace acá para que esta información sea cliqueable, accesible online. Y voy a darle a hecho. Y aquí tenemos, bueno, esta información en forma de dos columnas, ¿no? A diferencia de la lámina anterior, pero reaprovechando algunos elementos de la misma. Bueno, siguiente lámina. Según mi guión, en esta lámina tengo una actividad múltiple opción. Lo que voy a hacer es colocar aquí, recuerdan, en un video anterior, esta pregunta, múltiple opción. Y lo que voy a hacer es elegir aquí, entre estas distintas opciones de actividades, la que es de múltiple opción. Y acá voy a poder hacer exactamente lo mismo que hicimos para la actividad simple, múltiple opción. Pero bueno, como no quiero repetir lo ya hecho, lo que voy a hacer simplemente es eliminar, no empezar de nuevo. Y voy a copiar la actividad múltiple opción que ya tenía hecha. Fui al banco de contenidos, me situé en esta actividad. Voy a hacerle clic a editar y tengo acá esta opción de copiar. Entonces puedo traer este contenido para acá haciendo clic en pegar. Y esta múltiple opción que ya habíamos creado anteriormente, aparece disponible en la presentación de curso. Voy a nuevamente ponerle un fondo de diapositiva, ¿por qué no? A esta diapositiva, para que se vea un poco más linda. Ahí está, ahí la tenemos. Y vamos a también darle un poco de opacidad. Como ven, a las actividades también se le puede dar opacidad. Vamos a también estirarla un poquito. Y, bueno, como ven, fue muy sencillo. Ya lo hice copiando de otra actividad, lo cual es muy bueno, es muy práctico en cuanto a la posibilidad de reutilización. Pero como les decía, acá tienen las opciones de distintas actividades que ustedes pueden incorporar. Hacer la edición correspondiente de esa actividad y queda inserta dentro de la presentación. Nos queda una lámina siguiente. En esta, lo que voy a hacer es insertar un video. Voy a copiar el título para que nos quede, digamos, en primer lugar un titular. De qué se trata esto. Vamos a ponerle un formato de titular. Voy a hacer clic en hecho. Y, bueno, ¿cómo voy a hacer para poner este video acá? Bueno, primero que nada, tengo que tener el enlace al video. Yo lo tengo en mi guión. Si ustedes tienen abierto un video en YouTube o en alguna otra plataforma, ustedes lo pueden copiar desde ahí. Y voy a hacer clic en la opción video. Acá vamos a seleccionar la fuente del video. Y se puede pegar el enlace hacia YouTube o alguna otra URL de fuente de video. Voy a pegar aquí. La otra posibilidad sería subir un video, pero voy a tener una limitación de muy poco. Tienen que ser videos muy pequeños, de un tamaño mínimo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, como este video es bastante más largo, es tomarlo desde YouTube. Voy a insertar. Voy a ponerle nuevamente su título. Bueno, como ven, todo esto es la utilidad de tener el guión hecho porque la información la puedo copiar y pegar una y otra vez según lo que necesite. Y voy a dar clic en hecho. Y acá llegó el video que estaba en YouTube. Bien, quiero agregar una última lámina de algo que me parece bastante importante. Así que, como tenía seis láminas, necesito una séptima, voy a hacer agregar nueva diapositiva. Y en esta diapositiva lo que voy a agregar, estos son los créditos de las imágenes que estuve utilizando hasta acá. Que los tengo listados en un documento aparte. Y que me parece algo, un elemento como bastante importante en los recursos educativos. Las fuentes, las imágenes, ¿no? Voy a pegarlas aquí. Voy a ponerle... Esto es un título. Y bueno, también estas imágenes tienen hipervínculos. Podría irlos creando uno a uno. Ahora no lo voy a hacer para no demorar más. Y voy a hacer clic en hecho. Y bueno, también vamos a adaptar esto para que no se pierda nada de información. Y con esto ha quedado creada por ahora mi presentación de curso. Que la puedo volver a editar. Puedo venir acá nuevamente y hacer cambios cuantas veces sea necesario. Así como, por ejemplo, cambiar las láminas de orden. Por ejemplo, si alguna información me parece relevante cambiarla de lugar a pesar de lo que yo ya tenía previsto en mi guión. Por ejemplo, que la actividad esté antes de esta lámina. Bueno, el muevo. Puedo mover la lámina para un lado o para el otro con estos botones de acá abajo. Entonces, como ven, la actividad me quedó en medio de las dos láminas. Bueno, y así podría seguir editando, pero por ahora estoy satisfecha y voy a guardar esto que acabo de terminar de hacer. Y va a terminarlo de guardar. Va a quedar en el banco de contenidos, con lo cual voy a poder volver a editarlo cuando quiera o utilizarlo en otro momento. Pero bueno, lo que voy a hacer es enlazarla al curso como hago siempre. Una vez más, a través de este ícono de agregar. Acá tengo el enlace a la actividad. Voy a cambiar la licencia. Seleccionar. Y ya tenemos nuestra nueva presentación de curso incluida y accesible para los participantes de este curso. Las personas que están en esta aula virtual van a poder acceder de esta manera. Aquí tenemos cómo se visualiza la navegación. Es a través de estas flechitas que tenemos aquí abajo. Y se van desplegando las distintas láminas. El video que se puede reproducir desde aquí. El crédito de las imágenes. Y la lámina final es el resultado, digamos, de las actividades interactivas. Recuerden que teníamos una múltiple opción. Si tuviéramos más, van a aparecer más. Y nos va a decir cuál es la puntuación que obtuvimos. Mostrar las soluciones o intentar realizarlo nuevamente. Bueno, espero que les haya resultado interesante y que ustedes también prueben realizar sus propias presentaciones de curso, presentaciones interactivas, combinando todo tipo de recursos H5P en forma de estas láminas o diapositivas que nos permiten generar una narrativa y que esta narrativa tenga actividades interactivas para que sean mucho más atractivas e interesantes. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!